Música Llegó Mermiel, farándula y más Llegó Mermiel, ¿dónde? Llegó Mermiel, ja, ja, ja Llegó Mermiel, para quedarse Mermiel, ya llegó Su alegría, su huelva, huelva, está aquí Ritmo latino, es boña mil Farándula y más Mermiel Desde Chile, Erika Singer En su último éxito, tú y yo Música 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 La vida me ha enseñado a cuidar de ti Aprendiendo cada día más de ti Y poderte escuchar y poderte entender Bueno, después de haber estado en Puerto Rico, pasando con este gran artista, aquí estamos en Chile, con una gran dama, una mujer espectacular, una chilena que tiene una carrera hermosa, cantante de jazz, balada, bueno, de todo un poco, aquí está con nosotros, Erika, bienvenida a casa. Música Muchas gracias, Fernando, para mí es un honor, estoy feliz de estar en tu lindo programa, por fin Juntos, por fin te puedo ver y puedo conversar contigo después de tanto tiempo de amistad, ¿cierto? Qué linda, hermosa, bueno, para que la gente sepa, tú también fuiste parte de Comospolita Radio, de un video que se corrió mundialmente de nuestro adorado amigo José DeLore y de verdad que lo quiero muchísimo y me alegro mucho de que tú hayas sido parte de él. Claro, imagínate, fue un honor participar en la producción Unido, junto a grandes artistas del mundo y la única chilena, o sea que eso para mí fue un premio, en realidad. Claro, vamos a hablar de Erika, verdad que la gente está aquí esperando saber quién es Erika, cuáles fueron sus principios y qué es lo que tienes nuevo en este momento promocionando con todo lo que estamos viviendo tan malo en este momento. Bueno, Fernando, yo desde pequeñita artista, o sea, en el coro del colegio, ¿cierto? Baile, ballet, diseño, dibujo, todo, y bueno, esos fueron mis primeros pasos, ¿ya? Y bueno, después fui incursionando ya en diferentes grupos líricos, de jazz, el folclor chileno, de todo, de todo, hasta convertirme en una cantante solita. Sí, fíjate, he estado viendo, observando, ¿verdad?, varios videos tuyos, uno de los videos que todos son hermosos, ese homenaje que le hiciste a John Lennon y Marcia. Claro. Ah, ¿está muy bien? Sí, hermoso. Gracias. Cuéntenos, ¿de dónde salió? ¿Quién la trabajó? ¿Cómo fue esto? Bueno, primero que todo, la idea mía siempre es enviar mensajes positivos a todas las personas del mundo. Entonces, estábamos viviendo una situación muy difícil en mi país, ya, y bueno, y a nivel mundial también. Entonces, qué mejor que hablar de la paz, del amor, y las personas nos recibieron bastante bien. Eso se hizo junto a un productor mexicano, Tony Garvis, que estuvo a cargo de la producción musical. Y recibí muchas felicitaciones, fue una muy bonita experiencia. Bueno, ¿qué viene de Erika? ¿Qué esperamos de Erika? A pesar, ¿verdad?, este año sabemos que estamos un poco pausados, pero ya para el 2021, ¿cuáles son las perspectivas de esta gran artista que eres? Bueno, ahora estoy en tu lindo programa. Yo no pensé que ibas a tener estas lindas oportunidades este año. Dije, voy a pasar, pero afortunadamente se han presentado trabajos, igual, aunque sea en forma online. Y ahora pronto viene una nueva producción con el dúo chileno Allison, así que a puntito de estrenar el 25 de julio. Es una balada romántica que espero que les guste a todo el mundo. ¡Ah, qué divino! Nos podrías, aunque sea un pedacito, ¿verdad?, para escuchar y tener una idea de esa canción. Me van a matar, me van a matar, porque es una sorpresa. Entonces, si te van a matar, no lo hagas. No, 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 porque estás hermosa, te ves hermosa. Es una voz angelical hermosa, de verdad te felicito. Y bueno, la gente quisiera, pues, un pedacito de algo, lo que tú quieras, para que sepan. ¿Pedacito de algo? A ver, estamos en New York, ¿cierto? Cierto. Sí, directo. Start spreading the news, I'm leaving today, I wanna be a part of it, New York, New York. ¿Ahí? ¿Eso? Divina, sabroso, gracias por eso, mami, bendiciones. Qué alegría de verte, siempre una artista como tú, que en Chile la quieren tanto, internacionalmente también. Y esperemos que para el 2021 se nos dé, que tú puedes estar con nosotros en la ciudad de Nueva York. Sería un éxito. Sería un sueño, y estar conversando en tu programa es algo maravilloso. Así que... Gracias. 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 Hagan fuerza y Dios quiera que todos podamos volver a abrazarnos. Las mejores vibras para todos. Muchos besitos de su amiga Erika. Y búsquenme en redes sociales porque ahí yo siempre estoy contestando y dispuesta para ustedes. Cariños. Gracias, Erika. Bendiciones para ti. Ahora, vamos a ver el video de Erika Singer. Aprendiendo cada día más de ti y poderte escuchar y poderte entender hasta el fin. Eres el ángel que cayó del mismo cielo. Eres la luz de noche que no quita el sueño. Eres mi salvación, mi refugio de amor, de amor. Solos tú y yo en la brisa del mar, contemplando las estrellas más allá. Quiero mirar tu amor cerca de mí. Y por fin entender que estás aquí. Juntos tú y yo, disfrutando el amor, abrazados los dos, que nadie nos separe de este amor. Juntos tú y yo, disfrutando el amor. Juntos tú y yo, disfrutando el amor. Por eso yo te amo hasta el fin del mundo. Eres la niña de mis ojos, mi sincero. Volaremos amor, volaremos tú y yo, mi amor. Solo estoy yo, en la brisa del mar, contemplando las estrellas más allá. Juntos tú y yo, disfrutando el amor, abrazados los dos, que nadie nos separe de este amor. Mi amor, no te dejaré, no te soltaré. Eres mi vida, mi razón de ser. Espero que lo hayan disfrutado, como siempre, todos los sábados, seis de la tarde, aquí, en Bernier, Farándula y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!